¿Adivinen quién está al lado de mí? ¡Nadie! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica, chiquit! Vean su chongo, ven, síguaselo. Vean lo que hizo el cabello tan grande que tiene, vean, se hizo un chonito y va a salir a la... bueno, va a salir al patio, que, por cierto, está lloviendo, amigos. Ya, ahora necesitamos de la verga. ¡Les estoy enseñando! ¡Ve, mírala! ¡Ay, no puedo! ¡Ve, no mames! ¡Ve, ve, ve dónde es esa cosa! Bueno, vean mi pulsera que me dice que próximamente la voy a grabar. ¿Cómo la dice? No, no es cierto. Porque son pendejadas. Bueno, amigos, cada quien hace pendejadas en la vida y los voy a esconder un poco. No, no estoy... ¡Ay, bueno, ya! ¡A la verga! ¡Ve, no ve! ¡Vamos! ¡Pasó un chingo! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¡No! ¡Está llena, está llena, está llena! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡No, van, no! ¡No, van, mis amigos! ¡Está de la frega! ¡A ver, ahí no se ve! ¡No te ves! ¡Dónde es el gato! ¡Es un muncheo! ¡Vean, el muncheo! ¡Vean, qué ponis! ¡A ver, enséñale a mi abuela tu chongo! ¡Vean! ¡Ahí está su hermosa y sensual cuerpo! ¡Que si lo quieren comprar! ¡Él vende su propio cuerpo! ¡Sino que lo venden! ¡Mira cómo quedan! ¡Mira cómo dejaron los chongos ahí! ¡Lo único que me importa es el chemo! ¡Eh! ¡Sino que vende su cuerpo! ¡Y body! ¡Ay, no! ¡No, mamá! ¡Vean! Y les quiero mostrar una persona ¡Síganlo en Twitter! ¡Es arrobaRikiver! ¡Pues así se llama Rikiver! ¡En Twitter! ¡No te creo! ¡Y ahí está! ¡Ahí les voy a poner el chonguito! ¡A ver! ¡No se los quieres! ¡No! ¡A ver! ¡Ponselos! ¡Ay, así! ¡Que se limpien los pies! Bueno, amigos, ese fue arrobaRikiver ¡Ay! ¡Tompis! ¡Pero! ¡Bien, bien, bien limpio! Bueno, amigos! Bueno... ¡Algo así! ¡A ver qué me dice! ¡A ver! A ver... Bueno... ¿Ya tenemos aquí? Bueno, en lo que pasa el ejemplo les voy a enseñar algo chistoso ¡Shh! ¡Shh! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Gírate! ¡Perdonen por eso, amigos! ¡Ehh! ¡Estamos en un nuevo gameplay! ¡Ah, ya! ¡Perdonen! ¡Estamos con mi primo! ¡Saluda! ¡Hola! Y bueno, en este gameplay ¡Adivinen de qué hacer! ¡Sí, ya sé! ¡Este soy yo! ¡Ya, quítalo! ¡Se me ha convertido en un Lego! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, como pueden observar tenemos el fondo de Clash of Clans y vean qué hermoso está está bien padre bueno y bueno, vamos a comenzar este como pueden ver voy a empezar desde el noob porque soy un pinche puto y bueno, porque soy un hijo de perra Ángel si no lo si no ven su canal igual suscríbanse a él y los suscriptores que vienen del canal de Ángel suscríbanse a su canal Ángel ¡Qué chingados haces! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Voy a jugar Clash of Clans ¡Sí! Bueno como podemos ver aquí está el Exil el Exir el Exir el Exir Mierda se acaba de chingar la madre se acaba de trabar me caga eso que se me cague bueno, me caga Ángel te doy el honor de que la presiones no me llaman la presiones y bueno este como pueden ver estoy de la pendejada y bueno me caga y bueno estoy aquí bueno esta es la chava que me condujo a la verga espero que esté viendo bien ¡Oh, mierda! ¡Puta! ya no sé qué chingados pasa en este puta video bueno, no me importa tenemos aquí ya tenemos como toda la bonita ya no me aparece nada de verga pero bueno ya vamos a la tienda a ver qué podemos comprar ¿eh? Exi ejército ¿cómo es un ejército? es un para entrenar a su triste yo lo sé no me salga bueno no quiero gastarla dale, dale, dale dale bueno no 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 dale dale me ponó ok ya ay estoy descomodando la ipad espera no, no desolvídalo bueno a ver amigos entonces ya bueno voy a meter bueno ahorita no sé qué hacer porque ya su vestido pero ya tengo que poner cositas a ver vamos a ir a escudos ok no me ha alcanzado o sea porque me está diciendo 250 y me alcanza exactamente pero bueno al final del video les voy a enseñar una sorpresa que está bien cagona pero bueno recursos no tengo nada más que 500 es lo máximo adornos pues no hay adornos solamente tenemos uno de me caga esto literalmente me caga que no puedo regresar a chinga ay bueno son 500 y no quiero adornos porque o sea qué chingados pendejas bueno aquí voy a estar a ver quiero atacar por cierto bueno vamos a poner en el comentario únense a mi clan yo me llamo garu cucu pacheco y bueno búsquenme mira así me llamo si oye la melodía de ángel a ver voy a escribir no estás en ningún clan ay bueno ya bonito tatatata así me llamo garu cucu copa pacheco bueno no sé si se ve en la cámara a ver quita el dedo ya está tienen puesto un chonjito es que no no capta la cámara esa cosa negra que ven es la cámara o ya se o ya se miren esto vamos a poner para el intro amigos vean vean ya pasó otra vez bien cardoso a ver di a ver di adivinen quién está al lado de mí adivinen quién está al lado de mí no no pero con vos bien grande adivinen quién está al lado de mí ay no tienes que decir adivina quién está al lado de mí pero di nadie a ver pero cuando quite la liga para el intro para el intro abuela abuelo abuela una dos adivinen quién está al lado de mí nadie van a escuchar una linda melodía de ángel y bueno vamos a verla escucharla cogerla bueno este ya acabó la canción lo puse en cámara rápido un poco pero bueno ya no 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 lo voy a comprar pero bueno ya y ya amigos ya se terminó este vlog horrible que bueno es del inframundo vean está jugando minecraft yey ahí está vean tú una liga una liga uh loca mola loca me está atacando amigos ya diles adiós diles adiós ay ay diles adiós ay no nos maté diles adiós diles adiós bueno adiós bueno y ahora ya nos vemos en el próximo video bye bueno dejen lo puedo seguir y diles adiós diles adiós y diles adiós diles adiós